Cosa linda que da la vida Princesita de carnaval Hoy te veo loca perdida Entre la música y su disfraz Cosa linda que da la vida La nochecita ya va a arrancar El agua tibia no despabila Tragando tierra para llenar Las situaciones que nos alejan Por el costado siempre hay que entrar Disimulando lo que molesta Y la sonrisa no va a faltar Me lleva despacio y se ríe de mí Un preso en el aire me hace sentir Girando la rueda la pude encontrar Su boca es la llama que me va a quemar Cosa linda que da la vida Princesita de carnaval Hoy te veo loca perdida Entre la música y su disfraz Disimulando y sin darse cuenta La indiferencia en un pedestal Dejando claro que no interesa Dejando claro que no interesa Lo que decís ni lo que pensás Me lleva despacio y se ríe de mí Me lleva despacio y se ríe de mí Un preso en el aire me hace sentir Girando la rueda la pude encontrar Su boca es la llama que me va a quemar Su boca es la llama que me va a quemar Acercándose 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 Yo la puedo ver Acercándose Yo la puedo ver Acercándose Acercándose Me lleva despacio y se ríe de mí Un peso en el aire me hace sentir Girando la rueda la pude encontrar Su boca es la llama que me va a quemar Me lleva despacio y me roba la fe Vendiendo el perfume hasta el amanecer Girando la rueda la pude encontrar Su boca es la llama que me va a quemar Cosa linda que da la vida La nochecita ya va a arrancar El agua tibia no despabila Tragando tierra para llenar Las situaciones que nos alejan Por el costado siempre hay que entrar Disimulando lo que molesta Y la sonrisa no va a faltar Me lleva despacio y se ríe de mí Un peso en el aire me hace sentir Girando la rueda la pude encontrar El agua tibia no despacio y se ríe de mí El agua tibia no despacio y se ríe de mí La nochecita ya va a haber despacio y se ríe de mí Gracias.